Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo cosas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente De esa bella quiera aún yo sigo caliente Te cogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estabas no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo Te digo cosas al oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Yeah Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De esta chamaquita Tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo De esta chamaquita Tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Aunque ni siquiera te sigo Mantengo pendiente a tu historia Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tú no yo preguntas tú estás perdida, ma' Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes visa, yo te doy la mía Y si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma' Que te beses, que te toca, que te pega la pared Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te beses, que te toca, que te pega la pared Que te enojas, te enloqueses, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el voce ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ve? ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ve? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te beses? ¿Qué te gusta que te gusta? ¿Qué te gusta que te gusta? ¿Qué te gusta que te gusta? ¿Qué te gusta que te gusta que te gusta? ¿Qué te gusta que te gusta? Esto es pa' ti, esta chimba so, que pista pa' So, andan sueltas y locas, un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota, el polvorosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira como nos mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, se ve un viernes y regreso mueve Mira como nos mueve, es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, se ve un viernes y regreso mueve Aua, agua, agua Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrio en tía que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera cantante Con ese culo gigante, a ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante, me convertí en su Nicki Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante, empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión, héroe bandida, una baby de acción Tiene un culo como Riri, una bandidi, está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, se ve un viernes y regreso mueve La disco a la fiesta y... Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regreso mueve Le gustan las piqui, le gustan la tacha Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descacha Balenciaga y Gucci, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, se ve un viernes y regreso mueve Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regreso mueve Yo no me olvido del día que yo progreso Yo no me olvido del día que yo progreso Tenía mi hoodie y subiste pa'l barrio en el merço No sabía que todos los regalos que me dabas eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike y que yo no podía De noche, de día, pensando en que joder para que fueras mía Tus amigas, te metías diciendo que me dejes que no te convenía De noche, de día, pensando en que joder para que fueras mía Tus amigas, te metías diciendo que me dejes No me importa que tú fueras mayor de edad, así yo fuera chamaquito te sabía Ni los chavos ni los lujos te hacen olvidar De las venidas o del creepy antes del corral De ahí pa' chingar manejando un blowjob Yo sé que te portas bien pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Compramos dos cocteles y dijimos de ahí pa' chingar Manejando un blowjob Yo sé que te portas bien pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Envenenamos el coctel y te dije no sabía Que todos los regalos que me dabas eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike y que yo no podía De noche, de día, pensando en que joder para que fueras mía Tus amigas, te metías diciendo que me dejes que no te convenía De noche, de día, pensando en que joder para que fueras mía Tus amigas, te metías diciendo que me dejes Yeah Yeah No, 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 no No, 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 no Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos, panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de monasterio Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Baby, unos tenis valentinos, panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de monasteries Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blondes y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Y a ya Tú sabes que Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la iguá Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremita en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a caper De PR me da yo Ponte a chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medayo tú vives Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yeah Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Obi on the drum Oh, we on the drum Oh, we on the drum Oh, oh, oh Bendecido Bendito Bendito Holla Cristóbal Tranquiles Crito, man Crito, man Crito, man C82 Praga Crito, man Toán � Lo Hari Lo Lo Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la piedra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime Sock De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Que chimba Sock, ja, ja De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las babies se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city Lo llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba, él como si nada Dios te guarde Él le decía y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega cupido Es pupi, pero salió del caserío Qué mal que tiene el cora jodido Se da otro shot con dos clones prendidos Ella le da hasta abajo, rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo, le gustan los fajos Y en la cartera de todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quede que la toquen Sola salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter que el celule aquí hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día Y ella con él Libre Con él Gracias por ver el video.